Hola, soy Cristina Espínola y llevo dos años y medio dando la vuelta al mundo en bicicleta. Hoy estoy en Cusco, miren qué bonita la ciudad, la antigua capital del imperio Inca. Aquí hay que venir si queremos visitar Machu Picchu. Dentro de unos días les presentaré el vídeo para que puedan viajar conmigo pues también a Machu Picchu, por lo menos que lo hagan a través del vídeo. Un lugar muy interesante, por cierto. La primera pregunta que me hacen los seguidores, es la pregunta más formulada en este viaje, es Cris, ¿cómo te financias el viaje? ¿Cómo haces para poder viajar y comer en tus travesías? Así que voy a compartir en este vídeo cómo yo lo hago y cómo creo que tú deberías hacerlo. Tengo amigos que hacen prácticamente de todo con tal de viajar alrededor del mundo. Blogging, diseño gráfico, monitor de submarinismo, monitor de paracaidismo, monitor de parapente, trabajan en cruceros, trabajan en granjas, todo lo que puedas hacer con tal de financiarte tu viaje. Probablemente me hayas visto viajando de un lugar a otro comiendo increíbles platos, pero la verdad es que ni soy rica ni me he ganado la lotería. La verdad es que trabajo mucho en mi computador mientras viajo. A veces llego a trabajar de 10 a 15 horas escribiendo y editando vídeos. Y sinceramente estoy muy agradecida a la vida por poder hacer esto desde cualquier parte del mundo, siempre y cuando tenga una conexión de internet y un ordenador portátil. Es importante resaltar que para hacer dinero con blogs y con YouTube, hay que comenzar al menos dos años antes de emprender el viaje, comprometerse y ser constante. Ok, vamos a empezar. Recuerda que en la descripción del vídeo te dejo algunos enlaces donde podrás ampliar información sobre este tema. Número 1. Marketing afiliado en mi website o en mi blog, lo que significa que me alojo gratis o gano algún dinero por recomendar algunos productos o servicios. Por ejemplo, en mi website o en mi blog doy información sobre muchos lugares, pero también recomiendo hoteles donde me he alojado y que estoy convencida que son muy buenos. También puedo poner un enlace al hotel desde mi web y cada vez que alguien reserva el hotel desde mi web, yo recibo alguna comisión. Eso sí, solo recomiendo cosas o lugares que personalmente he usado y de las que me fío. Número 2. Vendiendo mi libro. Taller de felicidad. Claves para crear la vida que quieres. En él te cuento cómo descubrí mi pasión en la vida y cómo me arriesgué para cumplir mi sueño. Siguiendo tu corazón y viviendo tu sueño, puedes llevar una vida que se ajuste más a quién tú eres y ser más feliz. Mi libro me aporta un gran porcentaje de mis ganancias mensuales. Periodista freelance a través de mi blog. Siempre me gustó escribir y la verdad que reconozco que no hay nada que me haga más feliz que escribir sobre algo que me gusta. Así que un blog no es solamente un medio para compartir ideas, entretenimiento, consejos. También es un gran modo de darte a conocer y mostrar tu experiencia en un área determinada. A través de mi blog, solaenbc.blogspot.com, tengo numerosas oportunidades para escribir para otras revistas, websites, periódicos, etc. Todo esto es el resultado de tener un blog en primer lugar. Así que lo primero que tienes que hacer si quieres ganar dinero mientras viajas es empezar tu blog ya. Hazlo sobre cualquier tema que te apasione realmente y comprometete a escribir todos los días información de calidad y que aporte algún valor. Te sorprenderás de las oportunidades que surgirán en tu vida a raíz de esto. En cuarto lugar, vídeos. He trabajado 10 años como reportera de televisión en España, pero lo que realmente me gustaba era editar vídeos. Los vídeos le añaden otra dimensión a mis viajes y aunque no me reporta mucha ganancia en este momento, porque la verdad es que empecé hace poco a tomármelo en serio, confío muchísimo en el potencial de este canal. No obstante, la promoción que hago de mi libro en cada vídeo me reporta beneficios. Ten en cuenta que los beneficios a través de YouTube llegan, pero llegan a muy largo plazo y si eres muy constante. Sin embargo, son una plataforma magnífica para la venta de tu producto. En quinto lugar, sponsor. Conseguir sponsor para tu viaje es cada vez más difícil, pero no imposible. Puedes conseguir ayuda en activos y en pasivos si aprovechas tus viejos contactos y los nuevos que vayas haciendo por el camino. Esta es la vía más rápida, pero también puedes escribir cartas a empresas solicitando patrocinio con productos o dinero. Este método es mucho más lento y más trabajoso porque a menudo te pedirán un proyecto por escrito antes de empezar el viaje. En sexto lugar, donaciones. En todas las descripciones de mis perfiles, animo a la gente a que me invite a una cena con una cantidad voluntaria a través de PayPal. Este método funciona muy de vez en cuando, pero ¡funciona! En séptimo lugar, buffing. En algunos lugares, el buffing o trabajo voluntario en granjas orgánicas funciona muy bien y está muy regulado. Así que he trabajado en hoteles y granjas a cambio de comida y alojamiento y en ocasiones las menos de dinero. Este sistema funciona muy bien en Australia, Nueva Zelanda y Europa. Otra de mis mayores fuentes de ingreso es la promoción de empresas por internet y el diseño de su imagen corporativa. Esta actividad la llevo a cabo junto a mi compañera de viajes, que es diseñadora gráfica. Juntas ofrecemos este servicio a las empresas allá donde vamos. Ya te he contado la mayoría de mis trucos para ganar dinero mientras viajo. Sin embargo, una de las claves principales para poder vivir viajando es gastar lo mínimo. No tengo coche ni tengo que gastar en seguro, cambio de aceite, gasolina y reparaciones. Tampoco tengo propiedades, por lo que no gasto en impuestos ni en mantenimiento. Viajo por países baratos donde el precio de la comida y el alojamiento es mínimo. Viajo con la mínima carga en la bicicleta, con lo cual no consumo ni gasto en nada que no necesite realmente. Me pongo la misma ropa una y otra vez hasta que se me rompe. Arreglo yo misma mi bicicleta y procuro comprar los repuestos más caros por internet. Utilizo el coach surfing y el warm showers para alojarme gratis allá donde voy. Esto da una cuestión de prioridades, de marcarse objetivos, de pasar a la acción y de terminar lo que empiezas. Y recuerda que tener tu blog te puede brindar muchas oportunidades que nunca pensaste que la vida te iba a dar. Gracias por ver este vídeo, por favor dale a me gusta. Y si tienes alguna pregunta o quieres hacer algún comentario, por favor escríbelo aquí abajo y te responderé en la mayor brevedad posible. Hasta mi próximo vídeo. ¡Chao!